Hace tiempo que me siento emocionado Gracias a tu risa, gracias a tu amor Me hace bien desayunar con tu mirada Y con tus palabras en mi corazón Hace tiempo que camino diferente Respiro tranquilo y de buen humor Paso el día esperando tu llamada Con el ruido de la calle Escucharte serenata Paso el día felizmente enamorado Con tus besos empapado Esperando verte hoy De corazón Jamás había vivido esta situación Vuelo aterrizo enredado en tu canción Estar contigo es un sueño mágico De corazón Jamás mis labios se incendiaron como el sol Beber tu miel me ha cambiado hasta el color De corazón Estar contigo es lo mejor que me ha pasado Bien sabe Dios Hace tiempo que camino diferente Respiro tranquilo y de buen humor Paso el día felizmente enamorado Paso el día felizmente enamorado Con el ruido de la calle Esperando Esperando verte hoy De corazón De corazón Jamás había vivido esta situación Vuelo aterrizo enredado en tu canción Estar contigo es un sueño mágico De corazón De corazón Jamás mis labios se incendiaron como el sol De ver tu miel me ha cambiado hasta el color De corazón De corazón Estar contigo es lo mejor que me ha pasado Bien sabe Dios Oh 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 ¡Gracias!